Me imagino que contenta esperando la final con Racing, ¿no? Sí, 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 sí. Que gane, que gane, que gane. Les mando un beso muy fuerte. Está jugando muy bien, muy bien. Así que bueno, ojalá ganemos, ¿eh? Con todo mi amor, sigo siendo de Racing de toda la vida, desde que tengo súper razón. ¿Recuerda cómo se hizo de Racing? ¿Cómo fue hincha de Racing? Ah, por mi hermano, por José, que nos hizo hincha de Racing a todos. Mirá vos. Mirta, ¿y cuál es el jugador de Racing que más le genera admiración? Toda la familia. ¿Qué más le gusta? ¿El jugador que más le gusta de Racing? Todos son buenos pozos, lindos, y me gustan todos como jugadores. Son excelentes, excelentes. ¿Y un resultado para el sábado? ¿Cuánto gana Racing? 2 a 0. ¿Qué le parece Gustavo Costas, el técnico? ¿Cómo lo podría definir? Muy bien, muy bien. Nos ha llevado al triunfo. Muy bien, muy bien. Hay que cuidarlo y quedárselo, que no se vaya a otro club, ¿no? Que aparece siempre alguno que paga más y se van, una lástima. Sí, qué lindo, Mirta. Que nos queden ahí en Racing, que nos llevó al triunfo. Mirá vos. Nos tengo que dejar. Un besito. Un beso. Un beso.